¿Qué es la novela El Último Hamet? Dos piezas literarias de Hamet, que es un capítulo de El Halcón Martés y la novela inacabada Tulip, para construir esta novela donde desboca su imaginación, donde da gala de su impresionante pluma, una novela que además le llevó a Juan Sasturán 30 años a escribirla. O sea, imagínense, en algunos momentos pues solo era un proyecto, solo era una idea, en otros se sentaba a escribir, pero en cualquier caso es un libro que lo ha acompañado, pues imagínense, durante muchísimo tiempo, incluso ahora que ya está publicada. Juan Sasturán nació en Argentina, es escritor, periodista, escritor también de cómic, conductor de programas de televisión, es autor de la novela gráfica Perramus, con dibujos de Alberto Breccia. Escribió, pagaría por no verte, la mujer ducha, y con nosotros tiene también un Vientos del Pueblo, que es un cuento que se llama Con Tinta Sangre, que es esta voz en primera persona, se funde con la música de fondo, que es del Guayaba Club. Y ahí se entrecruza una historia donde el pasado y el presente, pues dan cuenta de una historia de amor. Así que recomendamos este cuento también para acercarse a la obra, pero me gustaría mucho, y está aquí conmigo Andrés Ruiz, que nos contara sobre quién fue Dashiell Hammett. Dashiell Hammett nació en Maryland en 1894, en un ambiente rural, pero creció en Filadelfia y Baltimore, y dejó la escuela a los 13 años. Se dedicó a varios trabajos que no le rendían para nada, hasta enrolarse en la agencia de detectives Pinkerton, donde trabajó 7 años en Baltimore. Eso fue decisivo, esa experiencia fue decisiva para su literatura posteriormente. En 1918 se enlista en el American Field Service durante la Primera Guerra Mundial, y en Francia, y ahí le suceden tres cosas que cambiarían para siempre la vida. Primero se enfermó de gripe española, se curó, pero después se contagió de tuberculosis. Una enfermedad que lo seguiría durante toda su vida. Por la tuberculosis es regresado a Estados Unidos para curarse y va a un hospital en Tacoma, en Washington, y ahí conoce a la enfermera Josephine Dolan, con quien se casa y tiene dos hijas. Se dedica a ser creativo de agencias de publicidad y los servicios de salud le recomiendan que no viva con su familia debido a la tuberculosis. Y esta situación, la depresión que esto le causa, y desde luego el alcoholismo, que también será una de las cuestiones recurrentes en la vida de Hammett, terminan rompiendo esta relación. Su primer relato lo publica en la célebre revista Black Mask, la máscara negra, se llama The Road Home, el camino a casa, y lo hace en 1922. En 1923 aparece por primera vez como personaje su detective de la agencia continental, que después entraría en 28 cuentos y en dos novelas. La más célebre de ellas, Cosecha Roja, que por cierto, la revista Time consideró una de las 100 mejores novelas escritas en inglés. Desde luego, Cosecha Roja y La maldición de los Dime lo lanzan a la fama. Son libros muy bien escritos que cambian la visión de los relatos policíacos. Y desde luego lo que lo consagra es que en 1930 publica El Halcón Maltés. Que por cierto, en 1941, John Huston hace una adaptación para el cine con Humphrey Bogart como el personaje de Sam Spade. Él escribe su última novela, El Hombre Delgado, en 1934, y se dedica al activismo antifascista. En 1937 se enrola en el Partido Comunista, y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial no lo aceptan en el ejército, pero él insiste en que quiere pelear contra los fascistas, y lo mandan a las Islas Aleutianas, donde él dirige y publica un periódico. Tras la guerra, él se integra al Congreso de los Derechos Civiles de Nueva York, donde tiene muchos problemas, es decir, lo consideran que es una organización comunista, cuando lo único que estaba defendiendo eran los derechos civiles, y en 1951, por negarse a delatar a sus compañeros ante el siniestro Comité de Actividades Antinorteamericanas del senador Justin McCarthy, fue encarcelado durante seis meses. Él falleció en 1961 en Nueva York, y habría que decir que uno de los premios más importantes de novela negra en el mundo, es el premio que concede la Asociación de Escritores Policíacos, y que se entrega en la Semana Negra de Gijón, y que lleva su nombre, el premio Dashiell Hammett a Mejor Novela Policiaca. Y justamente esta novela obtuvo el premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela Negra en la Semana Negra de Gijón, y queremos que los lectores se acerquen a ella, que la lean, que la conozcan, y quiero decirles que todo amante del género negro debe pasar tanto por Dashiell Hammett, el protagonista de este libro, como por Juan Sasturá, en este maravilloso escritor argentino, así que vamos a dejarlo como lectura gratuita para animarlos a acercarse a esta obra, va a estar durante una semana, así que los invitamos a leer, a seguirse cuidando, y también ya pueden asistir a nuestras librerías con toda la sana distancia y todos los cuidados que se necesita para asegurar su seguridad, pero igual les recomendamos este libro y este también.